Esta semana se conoció que los restaurantes que participan en la estrategia de Bogotá a cielo abierto debían pagar una retribución al distrito por utilizar el espacio público a partir del tercer mes de uso y de manera progresiva. Por esta razón, la concejal Diana Diago reaccionó pidiendo respeto al sector empresarial. Señaló que este genera empleo y que en pocos meses de reapertura no se puede lograr una recuperación económica, más apoyo para el tejido empresarial. La concejal Diana Diago denunció que los homicidios con armas de fuego van en aumento, que según cifras de la Fiscalía General de la Nación, entre enero y marzo de este año se presentaron 206 homicidios, de los cuales el 60.68% se cometieron con arma de fuego y el 30.10% con armas blancas. Más de 30 comerciantes de la Plaza de Mercado Santander están afectados porque después de año y medio de obras de remodelación, estas aún no terminan. El IP es líquido, el contrato sin finalizar las obras y sin recursos para ejecutarla. Por eso, la concejal Diana Diago hizo el llamado al distrito para que adecue rápidamente este espacio para que se pueda dar una reactivación económica efectiva en este lugar.